Oh, Jesus Baker, no te esperaba por aquí. Estaba echándome una pestañita, ¿no? Dentro del gym. Ya saben que esto se viene a entrenar, ¿no? ¡Tito! No es cierto, te mentí. Al gimnasio se viene a entrenar y duro, duro como mi... como mi fuerza de voluntad, a huevo que sí. El día de hoy venimos aquí al gimnasio porque tenemos un ejercicio, ¿no? Tenemos un video, mejor dicho, que les estaba prometiendo desde hace mucho tiempo, ¿no? Los ejercicios contraindicados. ¿Qué es un ejercicio contraindicado? Es un ejercicio que no se puede realizar para todas las personas, ¿no? Como preparador físico, como coach, como instructor, no le puedes poner el mismo ejercicio a todas las personas porque algunos pueden hacerlo y otros no. El día de hoy toca analizar un ejercicio que se llama prestas nuca para hombro, ¿no? Un ejercicio que muchos meten en sus rutinas, que es muy sencillo, pasar la barra por atrás de la nuca, como lo dice su nombre, y darle así un impulso, ¿no? Un crecimiento, un estímulo a la parte lateral del hombro e incluyendo también en demasía la parte frontal, ¿no? Que se llama anterior. Entonces vamos a ver el día de hoy por qué es contraindicado y quiénes no pueden hacerlo y quiénes sí. Vamos a ver el movimiento, ¿no? En este momento. Así que voy a dejar mi dispositivo, ¿no? Mi micrófono en mi pene y vamos a hacer el movimiento. Ah, hasta me lastimé, hasta me lastimé un poco, ¿no? Si se fijan, cuando hacemos este movimiento, estamos sobrepasando la estructura normal del cuerpo. El cuerpo tiene un grado de movilidad natural y hay veces que lo sobrepasamos, que esto se vuelve, se podría decir, extrahumano, porque para decirlo de una manera graciosa, ¿no? Esto se convierte en algo anormal. Las articulaciones están diseñadas para moverse hasta cierto rango. Cuando sobrepasamos este nivel con el que nacimos, podemos llegar a lesionarnos, ¿no? A que haya ahí algún problema que con el futuro puede impedirnos entrenar para siempre. Cuando estamos haciendo este movimiento de trasnuca, estamos estresando en demasía lo que es el manguito rotador. ¿Cuál es el manguito rotador? Jesús está por esta zona del hombro, ¿no? Es el músculo que hace que rote tu hombro, como lo dice el nombre, y se estresen demasía porque estamos bajando hasta un grado que no es posible. Pero mucho ojo, hay personas que sí pueden hacerlo. Hay personas que pueden hacerlo sin ningún problema. ¿Cómo te puedes dar cuenta si tú lo puedes realizar? ¿Cómo? Muy fácilmente, ¿no? De esta manera. Tienes que poner el pulgar, ¿no? Así. Y pasarlo por detrás. En una manera horizontal. Fíjate, otra vez. Si tu pulgar puede casi casi verse detrás de la nuca, quiere decir que tú sí puedes realizarlo, que no vas a tener problemas, o si lo haces bien, puede que no te llegue a molestar tanto en un futuro. Otra vez. ¿No? Entre más abajo llegue tu pulgar, es que tienes una facilidad mayor para este tipo de ejercicios. Si, por ejemplo, tú llegas aquí o te lastima mucho, no puedes hacer esto, no eres candidato para hacer el prestas nuca, Jesus, ¿no? Vamos a hacer la demostración contigo para que vean cómo, por ejemplo, a Jesus Baker le cuesta un poquito más de trabajo realizar este movimiento. Y por eso él, al realizar el prestas nuca, tiene que realizarlo hasta la oreja. Si él bajara más, si él bajara más, se lesionaría en un futuro. Por eso hay veces que yo te digo, ¿no? Que no bajes más de la oreja, porque no cualquiera puede hacerlo. ¿Cómo me puedo yo dar cuenta si tú eres candidato o no, si te estoy atendiendo en línea? No soy tu entrenador en línea, no puedo verte. Por eso ahí mando como general que lo hagas hasta aquí. Porque, ¿qué tal si eres de esas personas que no pueden y se lesionan? No, 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 hasta aquí. Vamos a hacer la prueba con Jesus Baker para que te des cuenta cómo le cuesta un poquito más trabajo hacer este movimiento. Y no podría realizar el prestas nuca más que hasta esta distancia. Vamos a hacerlo. En este momento, Jesus Baker va a hacer el movimiento tras nuca. Quiero que vean cómo le cuesta trabajo el movimiento y podría lesionarse hasta ahí. Hazlo hasta tu oreja, Jesus. Un poquito más. Hasta ahí. Sube. Hasta ahí sería el movimiento correcto que lo tendría que hacer alguien que le impide este movimiento. Vamos a verlo desde atrás. No. Vamos a verlo desde atrás, cómo se ve. Aquí, hazlo otra vez, Jesus, y quédate ahí. No se esté estresando en el movimiento. Tal vez, si lo bajas más, Jesus, ya se chingola el hombro. Jesus ya no va a poder entrenar a partir de hoy. Súbelo. Si tuviera peso, Jesus ya se hubiera lesionado. Ya mételo, Jesus. Vean cómo Jesus Baker no puede hacer el movimiento correcto. No puede bajarlo más de ahí. Quédate a donde está abajo. Ahí quédate. Si se fijan, lo más que puede bajar Jesus es ahí. No puede bajarlo tanto como yo. Eso quiere decir que no es candidato a ser press tras nuca, porque se lesionaría. Es lo más que puede. Si Jesus baja más, se lesiona. Ya no puede. De la cima, ¿no, Jesus? Ya le duele. Eso quiere decir que no es candidato, porque sus articulaciones no están diseñadas para eso. Claro que con práctica podría mejorar, pero nos estamos arriesgando a que Jesus se lesione y nunca más puede entrenar. Como te acabo de enseñar, Jesus no es candidato. Lo voy a volver a hacer yo. Puedo bajar hasta aquí. Quiere decir que mis articulaciones están un poquito mejor diseñadas para este movimiento. ¿No? Entonces yo podría hacerlo tal vez hasta aquí y no habría problema. Pero aún así te recomiendo que lo hagas hasta, si es press tras nuca, hasta el principio de la oreja, donde estás en 90 grados. Porque si bajas más, puedes ser candidato y no sabes. ¿De qué manera podemos suplir el press tras nuca sin afectarnos? Muy fácilmente. A todos los que nos están viendo, ¿de qué manera podemos suplirlo para que no te lesiones como mi amigo, no? Como mi hermano. Haciendo el press frontal. ¿Cómo es esto? Simplemente te haces para atrás. Y de esta manera. Como lo viste, en este movimiento no se estresa para nada el manguito rotador. Algo que es cierto es que vas a trabajar un poquito menos la zona lateral. Sí, es verdad. Pero va a ser para cuidar tus articulaciones. Porque en el press tras nuca sí trabajas mucho más la zona del medio del lateral. Y sí vas a tener un mayor progreso en esa zona. Pero ten mucho cuidado. ¿No? Vamos a las conclusiones. Podemos concluir que el press tras nuca sí lo puedes hacer. Pero, tal vez no. Bueno, date cuenta si tienes el poder, ¿no? Si naciste con este tipo de articulación en el hombro para hacer este tipo de movimiento. El press tras nuca es un ejercicio contraindicado no para todos. Simplemente recuerda. Brazo estirado. Pulgar. Y entre más puedas bajar, es que tienes mejor articulación en esa zona y puedes bajar un poquito más. Si te quedas por aquí, si te lastima, si estás bajando pero te duele mucho, no hagas press tras nuca. Ese movimiento a la larga puede lesionarte y jamás vas a poder entrenar. Si eres de este tipo de personas, solo haz un cambalache, ¿no? Como decimos en México, sustituyelo por frontal. Y no vas a tener ningún problema porque estamos cuidando la articulación y vas a tener mucho crecimiento. Si no tienes molestias y puedes hacer esto, puedes hacer press tras nuca sin problema. Pero, cuida el movimiento, cuida la técnica y no bajes tantísimo tampoco porque podrías llegar a estresarte también. Te recomiendo a la mitad de la oreja si no te lastima, ¿no? Entonces, tenemos el primer ejercicio contraindicado que te dicen que no hagas, pero recuerda, no todos, solo son algunos los que no pueden hacerlo. Así como yo, no puedo realizar bien la sentadilla, ¿no? Tengo que hacer otras variantes, pero aquí en press tras nuca sí puedo hacerlo yo. Es al revés, tal vez tú no puedas hacer tras nuca, pero sí sentadilla, ¿no? Todos tenemos algún problema motriz, puede haber alguien que no tenga ninguno y nació privilegiado con una genética de espartano, güey, que chingón. Pero, si no, no te preocupes, que puedes seguir teniendo progresos a pesar de que no hagas algún ejercicio. Yo me voy, espero que el video te haya gustado, te sirva para algo y que no te lesiones nunca. Soy Rolas Corzo y te pido que le des un pulgar erecto si este tipo de videos te van a gustar dentro del gimnasio, entrenando, diciéndote qué hacer y qué no hacer, porque queremos satisfacerte, ¿no? Tú me puedes satisfacer dándome un pulgar erecto, ¿no? Ahí mándamelo, ¡pum! Bien metidito. Claro que sí soy un picarón. Nos vemos, yo soy Rolas Corzo, ¿no? Con la playera especial de los 100.000, ¿no? Esta es la playera especial de los 100.000 seguidores, gracias a ti, tú estás aquí dentro de esta playera. Toda tu vibra está dentro de aquí. Nos vemos, todas mis asesores personalizadas en la cajita de descripción, ¿no? Para que te pongas bien mamarrín, bien mamadón. Yo soy Rolas Corzo y Rolas Corzo es amor del bueno, claro que sí, chingada madre. Mi cabello alborotado y yo ya escupí. ¡Nos despedimos! ¡Bye!